sesión pública ordinaria del congreso local celebrada el 28 de marzo la emisión de la convocatoria para elegir al nuevo consejero presidente que sustituya al consejero provisional gustavo rodríguez castro generó un debate entre los legisladores de las fracciones del revolucionario institucional de la revolución democrática y de acción nacional al expresar diferentes posicionamientos respecto a la elección del nuevo arbitro de los comicios así la diputada Claudia Elizabeth Bojorquez Javier subió a tribuna para manifestar la inconformidad de la fracción parlamentaria del PRD por la expedición de la convocatoria en la cual se observa dijo la aplicación de un criterio amañado pues si bien pretenden designar al consejero presidente de esa manera se le debe de dar oportunidad a los consejeros existentes para participar en el proceso de elección pues constitucionalmente nada hay que les impida participar de no ser así, se ponen en riesgo los comicios del próximo primero de julio el gobierno de la presidencia ahora en esta posición si ya no es capaz de venir a crear también una pregunta hace dos años, a medida que ha estado pegado la ley que era constitucionalmente legítimo la palabra ley, la elección y la convocatoria para el equipo consejero electoral y dentro de ellos el día no se pueda presentar está equivocado el señor, está equivocada la presión equivocada pero no ha dado miedo, no se pueda presentar hoy no no queremos volver a explicar para que mañana nuevamente por cualquier circunstancia de denuncio o pase sucede a todas las circunstancias que ya no esté a favor del objetivo de los que mandan en el mercado se tire lo denuncie y lo vamos a hablar entonces cual procedimiento será La diputada perredista calificó de incongruentes las reflexiones de los priistas respecto a la convocatoria, dado que en el pasado proceso de elección, primero se aprobó a los consejeros electorales que iban a sustituir a los salientes y una vez elegidos. De entre ellos se designó al consejero presidente, entonces cuestionó que en esta ocasión no se elija al consejero presidente de entre los consejeros propietarios vigentes. Pero aplicaron el criterio, aplicaron el criterio a modo que el primero se era el consejero electoral y de ahí lo sacaron y lo llevaron a ser consejero presidente. No hubieron dos por la que la pudo ser uno. Entonces sí se cayó en la inconstitucionalidad y fue apagado, fue presentado por la Comisión de los Santos Electorales y apagado por la mayoría de ellos por eso. No requiere de que ya el Estado de hoy había firmado, no se intime que está abogado de la prueba que se está tomando. Y eso, porque como usted decía, eso no es un dictamen aprobado, eso es una búsqueda para el pleno, para cualquier donde se define si va a un nuevo año. Y usted cree que se propone todo con los asientos del día de hoy. Además, usted ha abierto todos y una, que se pueden participar todos. Y la búsqueda de la computatoria en el asiento tercero, está disminuyendo hoy por hoy a todos los consejeros electorales que participan. Y que además, si quieren integrarse a la computatoria, tienen que renunciar a la persona a todos. Además, el otro grupo, en la computatoria actual dice que va a iniciar un periodo tercero, no que va a concluir el periodo que está dejando el casillo. Entonces, nuevamente hay una fortalección. Yo creo que hay que tratar muy bien en la situación para que nosotros podamos también decir, No podemos decir, nosotros venimos a implementar con palabras técnicas de abogado lo que la verdad es que es utilizar un sentido común que cualquier ciudadano, que no va a ser, como por nosotros, o que está en la computación de derechos, no puede entender. Y en este caso, de cada uno de los que puede, gracias. Fernando Morales Mateos justificó que la emisión de la convocatoria, en base a que el Congreso debe nombrar al consejero presidente, por ello, se han dado a la tarea de analizar la situación apegados a la justicia, transparencia, participación ciudadana y objetividad. Al plantear su voto en contra, el diputado del PAN, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, acusó que con este proceso de elección se pretende poner un presidente a modo al frente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por ello la cerrazón de los diputados priistas, para elegir a uno de los consejeros electorales suplentes, por ello se pone en riesgo el proceso de selección. ¿Qué podría ser revocado por el Tribunal Federal Electoral? Es que nuevamente estamos trazando una ruta para que pongan, para que en el Tribunal Federal Electoral, o en la distancia de los consejeros, se revoque esta decisión que va al proceso de elección. Hay probado por los consejeros suplentes, que los señores fueron el producto de una convocatoria y un examen y llegaron a la manera de una convocatoria. No llegaron a un producto de la ley de desorganización, ni producto de la acción. Bueno, pues se le dio la pelea de... Somos dos. Y le estamos tocando su derecho. Entonces, ¿cómo le hicimos a... al famoso Ramos? ¿Qué sé? El que era el gran presidente que yo me asumo responsable de la parte, que me condenó de inespera. A ver, le dijimos a alguien que era incapaz. Bueno, ¿cómo lo dijimos? Primero lo dijimos consejero electoral, y después, en el siguiente de este momento, nosotros cuatro, lo dijimos consejero presidente. ¿Por qué hoy, pregunto, no se hace igual? ¿Por qué hoy, con respecto, lo que puede que quiere poner un consejero a modo del Partido Revolucionario Institucional? Eso es todo. Por ello solicitó que el dictamen fuera regresado a comisión para reflexionar y perfeccionar la convocatoria, y no cometer los mismos errores del pasado. Finalmente, al ser votado el asunto el PRI aprobó la convocatoria con la cerrazón que les caracteriza, sin importar les poner en riesgo el proceso electoral.